Vamos a volver de todas formas ya a donde teníamos que ir de una vez sin más tiempo que perder. Esta piedra, esta piedra, esta piedra, está prácticamente al lado, está al lado donde están los capullos del martillo. Me cago en las vueltas que di, como siempre. Luigi, revienta la piedra esa, como Dios santo. Mario, poste delante, anda, que tengo que hablar con la princesa. Princesa, vamos a seguir. Mario, Luigi, ¿cómo habéis llegado antes? Hemos, siento llegar tarde, no sé qué habéis estado haciendo, pero hemos ido por la ruta turística. O sea, nos hemos recorrido todo el mapa. Como no habéis estado bajo tierra, los teníamos que haber visto. Imposible que hayamos llegado antes que yo. Muy bien, Mario, Luigi, cuidado mucho, 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 mucho de la princesa Peach. Vuelve enseguida. Venga, Mario, Luigi, vamos a Lili Champiñón. Esta parte, oh, esta parte era ridícula. Tenga cuidado, princesa Peach. Tengo la impresión de que se me olvida algo importante. ¡Eso es! A ver qué pasa. Mario, espera. El Peach está yendo sola. ¡Oh! Ya la han secuestrado, mi cara. No, no, son, son Kumban Momia. Pero, en serio, ya, ya Peach, en serio, ya tan pronto. ¡Mario, Luigi, ayudadme! Soy total y absolutamente inútil. ¿Por qué los japoneses la hicieron a Peach tan total y absolutamente inútil? Es que es un personaje totalmente inútil. Se me han olvidado contaros una cosa. Si la princesa desaparece como ahora, es que un monstruo se la... Si la princesa desaparece como ahora, es que se la ha llevado un monstruo. Inmediatamente, nada más salir de pantalla, la secuestran. Literal. No os elegís de ella. Si Peach se aleja demasiado, habladme. Volver hasta donde os encontréis. Juegad de ella. O habladle. Vale. No sois, tened mucho cuidado. Gracias, como te llames. Voy a parar los ataques nuevos. Paso de Peach. No se merece mi respeto. Salto con golpe. Guau, cuesta una barbaridad. Vamos a probarlo a cámara lenta. Pues este mismo. ¿Qué? No entiendo qué acabo de hacer. No sé ver. El tiempo es súper raro. Luigi, tú también tienes... Solo Mario tiene el ataque. Qué curioso. Pero parece que es un salto con algo. No, no debo... Es un salto. Es un ataque del estilo salto. No se lo voy a poder hacer a estos tíos de todas formas. Así que nada. Voy a arriesgarme. Que es lo que puede pasar. Pero sí. No voy a volver a hacer el ataque de salto. No es una buena idea. Y el ataque especial de Mario no lo vale nunca. Ah, tengo un nuevo ataque que probar. A ver Mario, curate un poquito la vida. Por favor, gracia. Mejor. Vamos a ver qué ha sido de la princesa. A ver qué la han raptado aquí ya. Ah, es que todo. ¿Dónde la habéis guardado? Venga, ya. Ya está bien la broma. Princesa. Están... Esos tiene pinta de ser un altar de sacrificio que no puede con ello. Vamos a librarla. El ataque, claro. El ataque no lo voy a poder probar. Casi. Están de 10 en 10 los cabrones estos. Bien. Me he salvado una vez por lo menos. Los martillos deberían quitar más ahora, se supone, ¿no? Que no lo parece. ¡Eje! Lo hice. Luigi deja de subir antes. Ataque ya, ¿no? ¿Por qué no? Tres. Respetable. Ya vamos a ir al ataque todo el rato y ya está. Cactus. Pokeyop. No sé de qué. Olfite. No poder saltarles tampoco a esos, pero... ¡Uh! Madre mía. Lo que cuesta el... No me salen nunca. Ah. Vale. Si tarda más en cargarlo, viene en línea recta. Si tarda menos... No me tengo que mover. Vamos a ver. Bien. Mario, no estaría mal que subieras de nivel. Y para tener el bigote a tope, no sé cómo tengo tan poco crítico. ¡Ah! Me ha vuelto a engañar. ¡Eh! Voy a probar esto. Que se me olvidan los poderes nuevos. Míralo. Tenía que haberles hecho fuego a esos. Tiene sentido. A ver, Mario, también. ¡Wow! Tienes bastante ataque, campeón. Pero un poco más no te viene mal tampoco. Esos unos no me parecen, no me parecen de recibo, ¿eh? Eh, Peach. Hija mía. Vámonos ya. Déjate de tonteriar. De verdad. Sí, ay, me han secuestrado. No, te... Estate quieta. No, quiero... Vale, si hablo con ella, da la vuelta y cambia el rumbo, pero... Vamos a seguirla. Es que no, es un poco estúpida la pobrecica. Ah, mira, si me pongo en medio se para. ¡No! ¡No, no, 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 no! O sea, no, lo... ¡No! ¡Qué hijos de perra! Vale, pues matad a todos los enemigos que vean, maldita sea. Como si no hubiéramos hecho nada. Peach. De verdad. Y encima vuelven a... Se han multiplicado otra vez. Princesa, por favor, deja de liarla, por favor, algún día. A ver. Esta es va en serio. Mira, tarda en salir corriendo la cabrona. A ver. Princesa, no, no, princesa. Vamos a tener que enfrentarnos a la gente. Ahí, tenía que haber... He puesto el número de pausa para curar y se me ha olvidado curar. Eh, pues nada. Me curo yo aquí a mí mismo. Bien. Bien. Y es un poco lento. siempre atacan tos antes que él estupendo a ver princesa por favor te cuidado por alguna vez tú 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 sé lo que pretender ven aquí es que en cuanto la capturan salen dos enemigos en lugar de uno abajo y ya la hemos liado muy pronto le da para por mario también bien lo curó a mario soltamos pronto esta parte es un poco hardcore venga vamos princesa por favor ya no hay nadie el camino despejado para su majestad y quita delante no tan no no lo han secuestrado pitch donde coño estás no como tengo que dejar que pase ella antes pitch en serio no hay enemigos no tan puedes será posible la princesa me tienes contento princesa esto no me parece pero nada pero nada pero nada bien nada de nada menos mal menos mal menos mal espérate princesa paso de rescatarte voy a curar lo primero que luego se me olvida mario por favor me tengo que tomar ya un par de champiñones con cada uno está empezando esto a costar los objetos una barbaridad a ver princesa por favor deja de irte por tu cuenta primero que hace nada más decirlo no no puede quedar nadie en esta pantalla eso es lo único vale venga arreando madre mía no se te puede sacar a ningún lado lo que yo decía porque te ha venido siquiera al país este de las maravillas mágico tu primero primero no te vayas a ofender gracias pasemos al siguiente que hija de perra si supiera de tener que haberte esperado no espera 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 que te he visto que te he visto que te he visto dónde ibas que se me olvida que tengo que luchar contra todos los enemigos aquí carlos no es que la secuestran irremediablemente a ver pitch a tu me ha enfrentado contra ti si es que es cuestión de tiempo he hecho me cuestan demasiado estas cosas para lo que son a ver seguro que pitch si no le hubiera abierto la puerta a tiempo se vuelve o algo o alguna tontería no 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 he vuelto a hacerlo no 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 pitch 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 hija perra que por lo menos la tubería está aquí pero a ver seguro princesa ligera un poco a ver con mi ¿qué hacéis? a ver con mi puedo ignorar a los enemigos que te den pitch pitch ¿liberate? podemos pasar de podemos pasar de estos enemigos vale si los yo voy a saber antes no hubiera hecho tantos puñeteros combates venga Tú delante, delante, corre, corre Venga, no, 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 ligera Empújale, Luigi, empuja Empuja, empuja No, Pitch, no te vuelvas No, no te vuelvas De verdad, esta realeza Pero cómo puede ser tan Total y absolutamente estúpida, venga Un, dos, la conga a todos Pasemos a la siguiente, ¿será posible? La princesa Uh, a esto, o a esto Vamos a seguir enfrentando ¡No! Quería enfrentarme Bueno, casi mejor Casi mejor Espérate, porque a lo mejor voy a dejar que la secuestra Es mejor Se me ha ocurrido una idea Vamos a ver Ay, que han secuestrado a Pitch Que lástima más grande Madre mía, uh, ya está rescatada A lo mejor tardamos menos Rescatando a Pitch que Dime que ha despawnado el enemigo ¡Oh! El enemigo ha desaparecido Pues Dejar que secuestran a Pitch es mejor A ver Voy a ver Al siguiente enemigo ya sé que me enfrento Pitch, ¿a dónde vas a ir? No Esta vez no Esta vez no Que es que me toca un poco los huevos Volver para atrás todas las veces Coño, ¿cuántos niveles estamos subiendo aquí? Con la tontería ¿Cuánta experiencia dan los Los tíos estos? Pues ataque Luigi Pa' ti Ahí, tiene que haber subido bigote No, va Ya tenemos bastante bigote Les subiré ataque Y otra estadística distinta ¿Qué? ¿Has visto que no puedes, no? Vale, pues venga Vuelvete Vuelvete Creo que mientras se vuelve Tengo que aprovechar yo Y subirme por aquí Pero es que no la puedo perder de vista Es complicado Ahora Pitch Pitch, Pitch Date, date, date una vuelta Date una vuelta, Pitch Eso, desde ahí lo llevas ¿Por qué me ponen esto? Ah, mierda Luigi Luigi Sé un barril Luigi, sé un barril mejor Pitch No No Me he cargado el barril Paso de rescatarte un montonaco No sé si te has dado cuenta Vamos Perdón Venimos a rescatar a la princesa No habéis nada por evitar Seguid bailando Buen trabajo, chicos Pitch A ver No Quédate en pantalla, eh Quédate Tengo que volver a hacerlo Me lo temía, me lo temía A ver, Pitch No Violencia no Eso Date una vuelta Date otra vuelta Date otra vuelta Está de rápido Rápido Con ritmo Esto no es nada rápido Pero bueno, me vale Bien, bien, bien Eso es Lo tenemos Lo tenemos Joder Pitch Cuánto más dura esta zona Tu primera Princesa Adelante Corre Es que lo de la tontería Es que lo de la tontería del mensajito Me parece una vacilada muy grande Por parte de Nintendo Por parte de los que hicieran el juego Bueno, aquí la van a secuestrar otra vez ¿Dónde están los enemigos? Esta no voy a dejar que la secuestre Ya me habéis hinchado las pelotas De verdad A ver si consigo una zona Que no la secuestre Yo creo que no voy a poder Pero Por intentarlo Que no quede Y Mario El nivel que te faltaba Ahí, bueno Wow 2-5 seguido No me lo puedo creer Vale A ver ¿Quién más? Tiene que haber más enemigos por aquí No puede faltar Tú Bien Vale Repits Date una vuelta Esta vez lo tenemos Está claro lo que hay que hacer Esta parte es fácil Comparada con la anterior A ver ¿Por tu propio pie ¿Cuándo te vas a dar la vuelta? Muy lejos, ¿no? Ah no, mira Ahí se da la vuelta Hostia Como corre de repente Pitch Me cago Pitch No metas el turbo ahora Tontica que eres Corre ¿Cuánto más dura esta zona? Porque yo no sé cuánto más tiempo Mi salud mental Me va a dar Para Para aguantar esta tortura Pitch Técnicamente estás en cámara aún ¿No? No te has alejado Una mierda Vale Vale Bien Me cago Venga Pitch Corre 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 Esto ya es el pueblo Dime que ya es el pueblo Gracias Pasemos a no sé qué Champiñón De no sé qué Esto no es el pueblo todavía Aunque parece que en la siguiente pantalla Estuviera Lily Champiñón Colonia del Reino Champiñón Ahí comienza Lily Champiñón No os rindáis ánimo Y ya está No No te han secuestrado Ahora mismo ¿Verdad? Vale No lo puedo creer Vamos a ver Vamos a ver El Reino Lily Champiñón Le acaban de secuestrar Otra vez Oh no Espérate Parece un jefe Vaya Qué peligrosa Deberíamos ir a salvarla Hay algo tan grande Es imposible Mario Luigi Un jefe Para terminar Por lo menos No tanta tontería De Pitch Haciendo el subnormal Porque han tenido que meter A Pitch en el juego Con lo bien que estaba Por lo que a mi respeta Podría haberse quedado Sin voz En el Reino Champiñón Ahí haciendo nada Ah Ah Eres Mario Es verdad Si estáis pensándolo Es verdad Menos mal Oh Ayudarme Soy total y absolutamente inútil Bien Un combate ¿Puedo? Voy a probar el salto Con golpe Que es lo peor Que puede pasar Puedo elegir Si pegarle al árbol Que tiene creciendo En la cabeza O al cuerpo Usualmente Estas cosas Funcionan Con que le tengo Que pegar A lo que no es El propio enemigo Tengo que mantenerlo pulsado Tengo que mantenerlo pulsado Cojones Esto es nuevo Vale Ah Uff Me llueven cosas Un apetito Un apetito Se ha curado Nada Porque no le he quitado Nada de vida Casi Algún día Algún día Sabré hacer los ataques Bien A ver Ahora que es lo que tengo que hacer A mis brazos Hermanito No Tenía que darle otra vez al agua O soltarlo A lo mejor Estoy gastando puntos de habilidad de Mario Que podría estar aprovechando Super bien En hacer el inútil Pero bueno Joder No me salen los ataques nunca A ver Un último intento A mis brazos Le he dado Tengo el botón pulsado Coño Juego No me hagas estas cosas A ver Luigi Un fruto Curemonos un poco Bien Y ya está Eso es todo Eso es todo Amigo He estado nada más que fallando ataques Vale Pues nada Pues más ataques para Mario O que O bigote No Bigote no Al que más le puedo subir a Mario Un poco de vida Voy a subirle una de vida Porque le falta Un pelín de vida Para mi gusto Pero Si vamos de 5 en 5 No está mal Y ya todo al ataque Y a Luigi Yo qué sé Le voy a subir Un poco de velocidad más Que le faltaba Y luego todo al ataque también A ver si podíamos tener un número grande Eso es lo que yo buscaba Que Luigi es un poquito lento Bien Princesa Por favor No te alejes Ya vale Esta tortura Mario Luigi Gracias por salvarme Me voy otra vez Como una estúpida Venga Por favor Vete tú delante ¿No? Menos mal Parece que han ganado Había un monstruo Quedando la entrada a la ciudad Muchas gracias Bienvenidos a el champiñón Princesa Peach Mario Luigi Os estaba esperando He recibido mensajes Montados en ascensor del fondo ¿Qué ascensor? Ah Vale Oh Es el típico reino en las nubes Uff Fufu Peach Tú también te ríes Fufu ¿No crees que será mejor Que te quedes a vivir En el reino este En el que todo el mundo Se ríe de forma extraña Y yo que se pongamos Una planta A dirigir el reino champiñón Peor no lo puede hacer O algo inanimado Seguro que hasta birdo Estoy deseando ver Cómo se está Será divertidísimo Venga Mario Y tú Luigi Y todos adentro Ah Vale Princesa Ah Es un pueblo en los árboles O lo que sea esta planta Pepe Princesa Peach Pues está tan enfadada ¿Qué? Espera noticias De nuestro quinopio Me siento tan honrado De que haya venido hasta aquí Y aquí tenemos A la superestrella Mario Y Luigi Soy la superestrella No me merezco tal honor Luigi superestrella Bueno Tú lo dices Muchas gracias por recibirnos Muy bien Dejadme que os enseñe Lili champiñón Mario, Luigi Muchas gracias por vuestra ayuda Estoy muy bien Estoy bien Estoy bien Así que Relajaros un poco Y disfrutad de la visita Podemos volver a vernos Dentro de un rato Vete Vete Yo miraré las tiendas Y eso Guardaré Y pasaré De ti Un rato Un rato de descanso De la princesa Por favor Que mal Que mal rato Ya hablaré con todo Ya visitaré el templo El pueblo este luego Voy a guardar Y voy a olvidarme De todo lo que ha ocurrido Hasta este punto Me parece una buena idea Voy a hacer como que nada De esta última hora De esta última hora Ha pasado Puta Peach Y el desierto Y todo eso Va Voy a dejarlo aquí Ya es la hora De todas maneras Es que no puedo No puedo No puedo Con esta gente Pero que 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 Cuál es el problema De Peach Yo no lo entiendo Pero bueno Voy a dejarlo aquí La semana que viene Más Con un poco de suerte Será un poco No No habrá que hacer Nada más Con Peach En todo el juego A ser posible Por lo menos os espero Porque como haya que hacer Otra misión De 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 llevar a Peach A algún sitio Yo me vuelvo la cabeza En directo O sea Esto no puede ser Vale Venga Vamos a terminar ya Nos vemos la semana que viene En el live stream Y eso Hasta luego